¿Tu hija, Lucía? ¿Dónde vive? Mi hija vive en Madrid, hace un año y medio. Sí, con su pareja. ¿Está trabajando? Está estudiando psicología. ¿Qué estudias? Psicología, no quiso cantar. ¿Canta? Con lo que canta. Canta muy bien. Ah, canta maravillosamente bien y es hermosa, pero no, no, no. ¿Y no la extrañas? Mucho, pero yo cada dos meses voy. Suspendo todo, cancelo todo. Hemos acomodado ya las giras que, bueno, vinimos ahora de Europa y de Estados Unidos, México, bueno, todos lados y ahora el 11 de marzo me voy para allá, para Madrid, un mes, y después vuelvo y sigo trabajando. Cada dos meses me voy un mes, eso ya... ¿Y está con un español o con una argentina? No, está con Damián, que era nuestro role manager, o sea que nos quedamos sin role manager y sin hija, me quedé, porque se conocieron trabajando y se pusieron de novios ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la trayectoria. Ah, qué lindo. Sí, sí, un Grammy a la trayectoria ahí en Las Vegas, entonces... La felicidad del Grammy, ¿no te podías enojar con ella? No, claro, claro, claro. Y aparte ellos creían que ninguno sabíamos, ¿viste? Porque, o sea, no, bueno. Entonces ahí oficializaron y nosotros ya sabemos hace un montón, chicos, relájense. ¿Se llevan bien ustedes? Al principio se llevaban regular, ¿no? ¿Con quién? Con tu hermano, con tu hermano. No, no, nos llevamos bien. Tenemos, por supuesto, nuestras... Claro. Es muy difícil trabajar y que no se mezcle la cuestión de hermanos y que no sea, bueno, ¿quién me está pidiendo esto? ¿Mi hermano mayor o mi socio? Claro, porque hay una confianza extra. Claro, y nos conocemos y sabemos la palabra y la frase exacta que molestaría al otro. Y entonces, pero hicimos... Le Luthier nos encontrábamos siempre en muchos lugares, muchos teatros de España, que actuábamos en el mismo lugar. Ellos lo adoraban en España. Y nos recomendaban, nos recomendaron su terapeuta, porque ellos tenían un terapeuta para el profesional. Sí, sí. Mira qué bien. Entonces hicimos mucho tiempo terapia con el mismo terapeuta, porque para solucionar estas cosas y no ensuciar, por decir así, la relación de hermanos, porque nosotros venimos de una gira y los domingos nos juntábamos a comer con toda la familia. Entonces hay que sortear este tipo de... Somos muy distintos. Muy españoles eran ustedes, ¿eh? Sí, muy, muy españoles. Muy españoles todos. Sí, muy españoles, muy españoles. Doña Ingracia, que te amaba. María Ingracia era, ¿no? María Ingracia. Española que dijo, tenéis que cantar juntos. A mi hermano le dijo, tú deja ese grupo que tienes, que no vas ni para atrás ni para adelante. Una visión horaria. Sí, sí, sí. Era que visionaria, qué visionaria. Sí, fue la que... Porque nosotros, yo estudiaba para ser actriz y bailaba, estudié, empecé danza con Nomi Coelho. Sí, claro. Y entonces quería ser actriz y... ¿Tocás las castañeras vos? Toco las castañeras. Ah, yo también toco las castañeras. Sí, claro, como buena lagarterana. Sí, sí. Me disfrazaron de lagarterana. Claro. Sí, sí, sí. La lagarterana somos de la lagarterana. Y algo el gesto como si tocaron. No es fácil tocar la castañera. No, es muy difícil. No, es muy difícil porque es con todos los dedos. Sí. Con todos los dedos. Y hay un... Con las manos. Sí, sí.